¿Qué es eso? ¿Qué es eso que le pongo en el patrón? No, es cuando el garbiquillo Está río, quizá lo mismo se ve Así te voy a tener, cholo, mira No, hombre, vas a ir Como santo, no hay luz en cabeza, ¿no? Ahí lo voy a Me metes Ya me iba a poner el ciclo Ahorita que está haciendo frío No, tranquilo Adriano, cerveza, ok, chimo